Un sueño de cañas, pradera frutal, el encanto dulce, la selva feroz. Sueño vegetal, mi lugar, mi edad, mi tierra sangrante, mi frágil ayer. Ruego vegetal, ardiente de luz, mi caña veral. En sangre y sudor, jirones de piel, te veré caer. Vil machete cruel, rasgando el verdón de mi sapucay. Voltear a febril, el verde tapiz, hecho malojar. Cogollo sutil, sabor a dolor, te siento llegar. Zafra dulce miel, melaza y alcohol, sudor mineral. El blanco manja, azúcar feliz, como sol será en mi cielo gris. Radiante fulgor, mi norte dará su mejor canción. Vil machete cruel, rasgando el verdón de mi sapucay. Voltear a febril, el verde tapiz, hecho malojar. Cogollo sutil, sabor a dolor, te siento llegar. Cogollo sutil, sabor a dolor, te siento llegar. El blanco manja, azúcar feliz, como sol será en mi cielo gris. Radiante fulgor, mi norte dará su mejor canción. Radiante fulgor, mi norte dará su mejor canción. Es c****ura un tonto entre ellos. Número Evening A C cristo y volvere con改енд元.